Señoras y señores, estamos presentando la película Rafa, su papá y yo del director Sebastián Muro, contábamos la historia, filmó a su papá Sebastián buscando la explicación a un periodo de su vida donde el papá había desaparecido durante 10 años. Hola, 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 retrato de un personaje. Ah, yo soy un personaje. Mi abuelo Jaime nació en Perú, en el norte. Con mi abuela tuvieron tres hijos, Andrés, Jimmy y Rafa, mi papá. ¿Qué es lo que te emocionó? Nada, que estaba lejos tuyo y que te mandaba cosas. Era bastante mejor padre que el padre de ellos, que no les escribía nunca. Dos errores en mi vida. Uno es la primera mujer y otro es Inés. Dice que son errores. Dice que son errores. Cuando yo tenía tres años, Rafa se fue a vivir afuera del país. Primero en Brasil, pero después viajó por todo el mundo. Podemos hablar de Jaime, de la falta que le hizo, de como mi abuelo nunca se interesó en conocerme. Pero a la hora de hablar sobre los años que Rafa no estuvo, ninguno de los dos logra avanzar. Bueno, yo te di todas las cartas, ¿no? Sí, me las di. Que eso sí, yo siempre lo guardé y te las leía y vos te ponías re contento cuando recibías. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Un beso enorme y todo el amor del mundo. Rafa, tu papá. Siempre firmo así. Nómbrame uno o dos momentos lindos de la película, Sebastián. Como contaba antes, en la película hay un viaje a Perú a conocer una familia de mi abuelo que también estuvo ausente en mi vida y en la de mi papá. Y hay como unos momentos de encuentro con primos, con tíos que nunca habíamos visto. Y sucede ahí algo medio mágico de un encuentro que se da gracias a la película, ¿no? Porque si no hubiera sido por la película y mi idea de filmar y de hacer ese viaje, ni mi papá ni mis tíos hubieran conocido a un tío de ellos o a un primo hermano que nunca habían visto. Ese es como un momento muy lindo de la película. Después hay otro que es una entrevista a mi papá que me gusta mucho, pero que es así, prefiero... No cuento para que dejarlos con las ganas y que la vean. Reiteramos, ¿dónde vemos la película, Sebastián? Se puede ver online en todo el país a través de la plataforma de Puentes de Cine, que es www.puentesdecine.com, ahí se loguean, es muy fácil, sale de 160 pesos y pueden ver la película, va a estar por cuatro semanas. En cualquier momento, no hay horarios, cuando ustedes quieran verla. Sebastián, ¿en cuánto tiempo filmaste la película? Empecé a filmar en el 2014 y terminé en el 2019. O sea, fueron cinco años de filmar, editar, volver a filmar, hasta que apareció la película y se terminó en el 2020. ¿Hacías todo vos? No, 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 o sea, la filmación sí, a veces iba alguien a hacer sonido, pero en general la filmación sí, toda yo, y en la edición trabajé con dos editoras y toda la parte de sonido y postproducción también con otra gente. Imaginaba que la filmación sí tenías que hacerla vos. Y era como para retratar cierta intimidad familiar, yo iba a reuniones familiares o, no sé, entrevistas a la oficina de mi papá o ese tipo de lugares que uno tenía que estar solo, no podía haber un equipo de filmación atrás, ¿no? ¿Qué te dijo la gente que vio la película hasta ahora? ¿Cuál ha sido la devolución? Cosas muy lindas, la verdad. La verdad que, por suerte, cosas muy lindas. Pasa un poco esto, que uno empieza a verse uno mismo, ¿no? A intentar pensar en sus vínculos paternos o distintos vínculos y recibí cosas muy lindas, por suerte. ¿Alguien que te haya dicho algo que podamos contarlo acá? ¿Qué decir? No me acuerdo nada ahora puntualmente, debería pensarlo. Pero un productor amigo puso en su Twitter que iba a ser una de las mejores películas del año, así que fue un exceso, pero bueno, fue muy lindo también. Qué lindo eso también. ¿Un exceso o no? ¿Un exceso o no? Ojalá, ojalá. Hablame de vos como... Hablame de vos como... Perdón. Sí, perdón, te interrumpí. No, no, ojalá que la gente la pueda ver y le guste. Eso me parece lo más importante. Hablame de tu carrera como hombre de cine. Bueno, yo tengo una productora con un socio, se llama Andrew Sala, y soy productor y director. Hice un cortometraje que en el 2015 se estrenó en el Festival de Venecia, y ahora estoy planificando mi segunda película, digamos, mi primera película de ficción, y produciendo también, produciendo una película de mi socio y otras películas. Produzco una película también de una directora cordobesa, que se estrenó también este año, y eso, y ahora estoy con este estreno. Bueno, ¿quiénes son tus referentes en el mundo del cine? Mis referentes... Con respecto al medio local, me gusta Lucrecia Martel, también pensando en documentales Andrés Ditella, otro director de documentales argentino, Albertina Carri, esos son los directores que me interesan a nivel argentino. Después de afuera, pensando en documentales, hay un director canadiense que se llama Peter Mettler, que me gusta mucho. No sé, esos se me ocurren ahora. ¿Me hablás del género documental únicamente, o no? No, 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 hice un salpicado. Me interesa también la ficción. Bien, estamos en una noche tomando una copa de vino y charlando de cine, y te pregunto, ¿cuáles son las películas? Haceme un top 5 de tus 5 mejores películas de la historia del cine. Uf, qué difícil, qué difícil. No sé si te gusta el vino, yo imaginé que comíamos un salto... Me gusta mucho una película que se llama Crash, de Cronenberg, que es un director canadiense. Me gusta una película que se llama Cuentos de Verano, de Eric Romer. Me gusta una película coreana, que ahora, bueno, el cine coreano está bastante de moda, así que se puede ver, que se llama Right Here, Wrong Them, que es el título de inglés, no sé cómo se tradujo en español, no sé si es acá, que es de un director que se llama Han Sang-soo, que es un director coreano, que también es otro de los directores coreanos. Voy tres, me faltan dos más, ya me puse a transpirar. Bueno, podemos frenar ahí, podemos frenar ahí, después si te acordás, seguimos. Y recomiendo también la película Cuatreros, de Albertina Carre. Bien, bien. Te dan la posibilidad de dirigir a una pareja de actores argentinos, ficción. ¿A quién elegís? Mercedes Morán y Oscar Martínez. Con muy pocas dudas. Bien, ¿y del exterior? ¿Y del exterior? ¿A quién me gustaría dirigir del exterior? Ya está muy grande, pero a Gina Rowlands, es una actriz norteamericana. ¿Y a quién me gustaría? Y a Robert Pattinson. Yo no es por quitarle mérito a Mirta Legrán, pero este programa también trae suerte, guarda. Bueno, está muy bien. Ojalá se dé algún día. Ojalá. ¿Para qué sirve el cine? Para mostrar realidades que no están visibilizadas. O cuestiones que no tienen, para poner luz sobre ciertos hechos, sobre ciertas cosas que no la tenían, digamos. Creo. Esa es mi manera de verlo. ¿Qué opinás de estas nuevas plataformas que han venido a modificarnos la vida? Disney, Amazon, Netflix, por nombrar algunas. ¿Qué decir? Están buenas. Está bueno que no sea la única opción. Lo que termina pasando muchas veces es que el cine pasa a ser Netflix, o el cine pasa a ser solo Disney+. Parece que es tan bien que existan. Es parte del mercado, es parte de lo que genera que la industria del cine sea fuerte y que existan películas. Está buenísimo también que existan siempre opciones alternativas para ver diferentes cosas y para también tener diferentes miradas. Si no, se restringe mucho la mirada y ese es como un gran problema de que todos vemos lo mismo, todos vemos las mismas tres, cuatro cosas. Sebastián, te propongo una pausa. Ya venimos. Quiero que me cuentes un poco más de Rafa, porque ahí dice que es un empresario extrovertido y quiero que vos me lo pintes. ¿Quién mejor? Dale, buenísimo. Ya venimos. Pausa, señoras y señores. Hoy, tarde, o según si usted ve la reiteración de este programa en otro horario, de cine argentino y del bueno. Ya venimos. Gracias. 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 ¡Gracias!